¿Cómo colocamos implantes dentales? Es muy importante incluirlos en el plan de tratamiento. Y bueno, poco a poco hemos ido evolucionando y hemos ido creando cosas cada vez más reales, más funcionales para el paciente, casos mucho más complejos, mucho más nuevos, que teniendo los beneficios de la cirugía guiada, nos hacen la vida mucho más fácil. Y lo ideal es hacernos los casos más fáciles, hacernos la vida mucho más sencilla, como es el caso que estoy presentando aquí en el video. Lo terminamos el día de ayer. Fue un full arch. A lo que yo voy es que gracias a la tecnología podemos hacer que nuestra prótesis final tenga esa pasividad que estamos buscando y devolverle lo que más nos importa a nuestros pacientes, que es su sonrisa, su función, esas ganas de seguir viviendo. Como sabemos, la sonrisa es algo sumamente importante en nuestra vida día a día. Nos da confianza, nos da seguridad, aparte de ser todo este aparato que nos ayuda a comer, a la digestión. Hablemos un poquito de la historia en base a todo y después lo vamos a enfocar un poquito a los implantes dentales. Como sabemos, nuestros ancestros siempre han intentado buscar cómo solucionar problemas orales. ¿Por qué? Porque necesitaban comer, esa es la realidad. Y también había dolor y al haber dolor, uno trata de solucionar, eliminar el dolor y después devolver esa función. Hoy en día nos preocupamos también por la estética, pero lo que queremos es devolver función y después retomar la estética. Entonces, dentro de la historia, siempre empezaron a buscar alternativas y empezaron a buscar alternativas cuando empiezan a buscar cómo colocar o cómo hacer implantes dentales. Y la teoría es muy básica, ¿no? Dicen, bueno, si nuestros dientes tienen una raíz y una corona, ¿ok? Si nuestros dientes tienen una raíz y una corona, vamos a hacer algo, ¿ok? Que funcione como nuestros propios dientes. Y empiezan a buscar y llega Greenfield y dice, bueno, voy a utilizar un cilindro de oro para sustituir a las raíces del diente. Pero bueno, ¿de qué material iba a ser este cilindro de oro? La realidad, perdón, este cilindro de oro, el material que estaba usando no sabía si funcionaba o no funcionaba. Pero, de igual forma, lo iban probando. Algo sucedió que me sacó de mi plática. Ok, y su pantalla está en la serie, ¿ok? A ver... Estaban buscando la forma de sustituir dientes, ¿no? Entonces utilizan este cilindro de oro, ¿ok? Con la idea de sustituir a la raíz. Pero, bueno, nos faltaban mucho más estudios y empiezan a seguir investigando. Y se dan cuenta que el material oro no estaba siendo tan compatible. Entonces, la teoría es buena, pero faltaba mucho más investigación. Y empiezan a utilizar otros materiales, como el vitalium, que es una aleación de cobalto, cromo. Y dicen, bueno, vamos a ver si esto es biocompatible con el organismo. Sin embargo, nos faltaban mucho más estudios. Y el material, dicen, bueno, el material a lo mejor no está funcionando, pero si cambiamos la forma y la hacemos mucho más retentiva, podría funcionar. Entonces llega Formichi en Italia, ¿ok? Dice, bueno, vamos a hacer ahora un implante del mismo material vitalium, pero en forma de espiral. Y si tenemos esa retención física, probablemente va a funcionar. Sin embargo, nos faltaban mucho más sustento, mucho más investigación y un material que realmente funcionara. Y de repente, en Suecia, en 1952, llega Ingvang Brandenmark. Todos ya hemos escuchado hablar del señor y el maestro Brandenmark, el cual descubre la osteointegración. ¿Y cómo es que la descubre? Bueno, la realidad es que hace un experimento en las tibias de unos conejos donde coloca unas placas de titanio, ¿no? Y al colocar estas placas de titanio y al quererlas remover, se da cuenta que existe algo que denomina osteointegración, ¿ok? Y realmente, ¿qué es la osteointegración? Va a ser la conexión estructural entre el hueso vivo y la superficie del implante. En este momento, cuando se dan cuenta que el titanio es biocompatible con el organismo, ya ahora sí tenemos el material que estábamos buscando para los implantes dentales, ¿no? Y realmente todos sabemos aquí que es un implante dental. A mí me gusta decir que realmente son tornillos y los comparo y se los explico a mis pacientes como viles tornillos. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente una misma forma. La forma de colocarlos a veces es muy parecida. Y lo que cambia, ¿ok? Digo, todos los estudios que tienen, bueno, también es el material del que están conformados, que es titanio tipo 4. Pero, ¿qué propiedades va a tener este titanio y qué propiedades tienen estos implantes? ¿Y cómo se denominan los implantes? Como un material biológico a lo plástico colocado quirúrgicamente sobre los tejidos duros y blandos de la boca con motivos funcionales y estéticos. Lo que queremos es regresar la función y regresar la estética. Y, bueno, como sabemos, los implantes están formados de titanio. Pero, ¿por qué de titanio? Aparte, ya sabemos de la osteointegración. Pero, ¿qué otras propiedades tiene? Va a tener una elevada dureza, puntos de fusión y ebullición elevados, baja conductividad eléctrica, baja conductividad térmica, resistencia a la corrosión. No son ferromagnéticos. Tiene algo que llamamos pasivación. La pasivación es una protección ante su propia oxidación. Entonces, el titanio tiene muchísimas cualidades y características que son muy buenas, ¿ok?, para nuestros implantes dentales, ¿no? Y, bueno, hablamos después, ya tenemos el material. Ahora, ¿cómo compiten o cómo hacemos que estos implantes tengan una mejor osteointegración a nuestro hueso? Y a esto yo lo domino, la guerra de los implantes dentales. ¿Por qué? Porque prácticamente todos ya sabemos de que están hechos de titanio. Pero, bueno, ¿cómo hacemos que tengan menores tiempos de osteointegración, tengan un mayor porcentaje de éxito y menores tiempos de rechazo? Bueno, estamos hablando de superficies. Y cuando hablamos de superficies, de todos estos implantes, queremos aumentar el área de contacto e integración entre el implante y el hueso, mejor anclaje biológico, mayor velocidad de osteointegración y mejor respuesta tisular osteoblástica. Entonces, estamos buscando tener mucho mejores resultados. Existen muchos tipos de superficies. Hay maquinadas, grabados ácidos, electroquímicos, arenados, bioactivas, de crecimiento, de aposición. Y tenemos en DIO ya algo nuevo que estamos utilizando, que son los implantes UV. Con esta lámpara que tenemos acá, los implantes UV, le damos ciertas cargas de luz. En el último congreso, donde el doctor Onawa nos dice que, dando tres cargas, cada una de 20 segundos, tenemos unos implantes mucho más hidrofílicos. Como vemos acá, estamos colocando una gotita de plasma y vean en la velocidad que todo el implante se humecta. Esto va a hacer que en el momento que lo coloquemos en nuestro paciente, tengamos nuestras células avanzan de forma mucho más rápida y tengamos menores tiempos de osteointegración. Y lo que estamos buscando realmente es tratar de terminar a nuestros pacientes con mejores resultados en un menor tiempo posible. Eso nos va a referir más pacientes, pacientes más contentos y casos de mayor éxito. Y como empecé en la plática, no hay que temerle a la evolución. La evolución, cuando la empezamos a aprovechar esta tecnología, nos va dando muchísimos beneficios que anteriormente no existían y que hoy en día en muchos países ni siquiera existen cosas que nosotros ya vemos como normales. Hace poco me fui de vacaciones y todavía me tocó ver esto. Está en la plaza, qué bonito que ha funcionado. Y da muchísima... Aquí yo me río, la realidad es que me da un poco de tristeza o de ver cómo un paciente puede llegar literalmente al zócalo o a una plaza a que le realicen una extracción y después vean si alguna de las prótesis se le adapta o se la pueden ajustar o hacerle un rebaso en el momento. Entonces necesitamos aprovechar esta evolución. Esta evolución y esta tecnología nos va a hacer tener mucho más pacientes y pacientes más contentos. Es importante que sepan esto. Lo podemos utilizar de varias formas la tecnología. Y una forma de compararla es antes teníamos una cámara de rollo. Todos cargamos con ese rollo que teníamos que estar intercambiando en nuestras fotos y desafortunadamente tomábamos nuestra foto y no sabíamos ni siquiera cómo iba a salir hasta que la llevábamos a revelar en el centro de revelado. Pasaba por un proceso y nos entregaban nuestras fotos. Hoy en día, aprovechamos que tenemos cosas digitales. Como estamos viendo acá, este hombre está revelando sus fotografías en un cuarto oscuro. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en las radiografías pasa exactamente lo mismo. Y esto es un tema de ir avanzando en la tecnología. Hoy en día, todavía muchos autólogos tampoco cuentan con un radiovisógrafo. Y eso es la forma de hacernos la vida un poquito más fácil y dejar de invertir bastante tiempo y dinero en estos temas. Anteriormente, o hoy en día en muchos sitios, tomamos nuestra radiografía y teníamos que pasar por un proceso de revelado. Teníamos nuestro líquido revelador, nuestra agua y nuestro fijador. Y perdíamos cierto tiempo en revisar nuestra radiografía. Cuando estamos en el proceso de implante, es muy importante reducir tiempos y poder ver lo más rápido que se pueda y con mejor definición los casos. Eso nos va a ayudar a tener mucho mejores resultados. Hoy en día, nos estamos cambiando al mundo digital. Realmente, todo está cambiando al mundo digital. Y tenemos algo que llamamos radiovisógrafo. El radiovisógrafo nos va a ayudar a reducir tiempos, nos va a ayudar a tomar varias radiografías, nos va a ayudar a reducir radiación. Podemos tener en menos de un segundo, ya nuestra radiografía lista y revisar cómo va nuestra cirugía. Esto es empezar a evolucionar. Desde aquí partimos cuando arrancamos en esta evolución, en la era digital, y más cuando se trata de hablar de implantes dentales. Otra herramienta es tener mejores diagnósticos, mediciones mucho más exactas. Ahora sí, seamos mucho más exactos. Quiero volvernos más exactos. Ya tenemos el tema de las radiografías, pero desafortunadamente las vemos en 2D. En el consultorio nos ayuda mucho a tenerlas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa idea? Pero si queremos irnos un poquito más exactos, ya podemos aprovechar la tecnología 3D. Creo que todos los que estamos en esta plática han aprovechado la tecnología 3D, que es una tomografía axial computarizada. ¿Ok? Esta tomografía nos va a dar diferentes cortes y podemos hacer diferentes mediciones. ¿A qué voy con esto? Podemos medir exactamente qué cantidad de tejido óseo, qué cantidad de hueso tenemos para colocar nuestro implante. Y que nuestro implante sea de la medida ideal. Y aparte de ser de la medida ideal, tengamos esos resultados. Recuerden que un buen diagnóstico nos va a hacer un tratamiento exitoso. ¿Ok? El diagnóstico y la planeación previa son las cosas más importantes. Aparte, reducimos todos esos rangos de resolución y de distorsión utilizando la tecnología 3D. Y esta es ideal para los implantes dentales. Bueno, ¿qué beneficios y cuáles son los beneficios? Ya mencioné varios, aparte de la exactitud, de poder medir, de tener un corte tridimensional. ¿Ok? Podemos determinar las áreas a donde van a ir nuestros implantes dentales. Podemos determinar esas áreas podemos determinar el sitio que estamos buscando. Podemos escoger el corte que estamos buscando. Dejen activo esta tomografía para que vean cómo la podemos también ir manejando y ir viendo el sitio donde vamos a colocar nuestro implante dental. Cuando llevo una tomografía, me lo imagino como si fui a comprar carnes frías al supermercado y quiero sacar una rebanada de ese salami que estamos rebanando. Entonces, aquí voy, lo puedo literalmente sacar y medirlo, revisar qué cantidad de hueso tengo, qué medida de implante es la que requiero y el sitio exacto donde lo voy a colocar. Teniendo estas medidas, me voy a hacer la vida mucho más fácil. Ahora sí, selección de la medida. En esta ocasión, el tamaño sí importa. Aquí el tamaño sí importa cuando hablamos de implantes dentales. ¿Por qué? Porque vamos a saber qué pieza dental es la que vamos a reponer. Dos contra la cantidad ósea que tenemos y si tenemos la cantidad indicada. En la casa comercial, Diego, tenemos diferentes medidas de implantes dentales y las medimos a lo largo y el diámetro de nuestros implantes dependiendo el sitio. Entonces, vamos a tener diferentes tipos y diferentes diámetros. Vamos a tener implantes desde 6 a 7 milímetros de largo, de 8.5 milímetros de largo, de 10 milímetros de largo, de 11 milímetros de largo, de 13 milímetros de largo y existen algunos otros implantes un poco más largos, pero para otra serie de casos. Y también vamos a tener ciertos diámetros. Cuando planeamos la colocación de implantes dentales, necesitamos planear nuestro largo y nuestro diámetro. Nuestro diámetro, vamos a tener los implantes que conocemos como narrow, que van desde 3 milímetros a 3.3 milímetros de diámetro. Posteriormente, tenemos implantes de 3.5 a 3.8 milímetros de diámetro. 4 a 4.5 milímetros y 5 a 6 milímetros de diámetro. Ahora sí, selección del implante adecuado y el tamaño dependiendo la zona que vamos a rehabilitar. Entonces, cogemos el corte en nuestra tomografía. En la tomografía vamos a tomar nuestras medidas para saber cuál es el implante que es ideal para este sitio. Ya sabemos que hay diámetros, ya sabemos que hay largos. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a hacer nuestra planeación quirúrgica para poder colocar nuestro implante en la posición ideal. Y bueno, así es como yo hacía las planeaciones hace unos meses. Digo hace unos meses porque en un momento vamos a entrar al tema digital. Primero, necesitamos ver la distancia entre estructuras. Y esa distancia entre estructuras es los niveles de seguridad que tenemos que mantener de tejido óseo entre estas estructuras a la hora de colocar nuestro implante. Un milímetro inferior a la cavidad nasal. Un milímetro inferior al seno maxilar. Siempre y cuando no vayamos a elevar seno maxilar porque ahí cambia un poquito. Esto es en temas ideales. dos milímetros superior al canal mandibular. Entonces, tenemos que dejarlo dos milímetros superior. Hay veces que colocamos nuestro implante y si queda cierto torque que también logra presionar aunque no estemos sobre el canal logra hacer presión y eso también puede generar en algunos pacientes cierto tipo de parestesia. Entonces, tenemos que respetar si se puede estos dos milímetros. Y bueno, también tenemos que respetar nuestra distancia del implante hacia nuestras piezas dentales y entre implante y implante. Y tenemos que respetar de 1.5 milímetros en los dientes adyacentes y entre implante y implante tenemos que respetar 3 milímetros. Entonces, esta es la forma en que planeaba todos mis casos y algunos todavía los sigo planeando de esa forma antes de empezar a transformarme en más digital y aprovechar más la tecnología. Y eso lo digo porque lo que quiero es que nos hagamos mucho más exactos. Ahora, ya sabemos que podemos utilizar una tomografía, ya sabemos que podemos tener algo tridimensional en vez de algo solamente 2D, algo 3D donde podemos medir, pero quiero hacerlo más exacto. Todos queremos hacer las cosas más exactas que nos va a traer más tranquilidad. Y aquí es donde podemos empezar a utilizar nuestro escáner, utilizar nuestro escáner intraoral, para empezar a tener ya todas estas imágenes digitales. Y estas imágenes digitales, también junto con la tomografía, las vamos a juntar. Ahorita en las diapositivas más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, el escáner intraoral es uno de esos instrumentos que nos va a empezar también a hacer la vida un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos un video, ya un modelo digital de nuestro paciente, ya en nuestra computadora. Ya lo tenemos totalmente virtual, lo tenemos totalmente digital. Y ahora sí, tenemos nuestra tomografía y nuestro escáner intraoral. Y para hacer las cosas más exactas, lo vamos a fusionar, los vamos a unir. Y para esto, también entra el Centro de Planeación de Dio Navy. Nos van a ayudar a fusionar, ¿ok? Esta tomografía, este escáner y trabajar en conjunto con nosotros. El trabajo es en equipo y crear esta planeación digital. Y queremos hacer esta planeación digital porque queremos que nuestros casos sean lo más exactos y lo más fáciles de rehabilitar en un futuro. Utilizamos esa tomografía, utilizamos este video, este escáner digital para tener esta planeación digital. Y hacemos la fusión de la tomografía junto con nuestro escáner, ¿no? Tomamos, hacemos el escaneo y empezamos ahora sí a planear todo nuestro caso para hacer las cosas más fáciles. Pero, ¿qué es un escáner? El escáner intraoral es un dispositivo eléctrico, ¿ok? Que reproduce imágenes 3D y las estructuras anatómicas de la cavidad oral. Pasamos a nuestro video virtual a la computadora y creamos un documento, ¿ok? Creamos un documento digital de todo nuestro paciente. Y, ¿qué ventajas tiene? Las ventajas vamos a eliminar los materiales de impresión, alta fidelidad, van a ser imágenes fieles, explicación y diagnóstico, archivo digital, eliminar gastos de envío y planeación quirúrgica. Les voy a ir explicando cada una de estas para que lo entendamos de una forma más fácil. Eliminar material de impresión. Cuando tenemos estas herramientas, nos podemos brincar a ciertos pasos que ya no tenemos que, que ya no tendríamos que realizar en el consultorio, que a veces son incómodos para el paciente, nos toman mayor tiempo, también gastamos en este tipo de materiales que a lo mejor al corto tiempo no lo vemos tanto, pero al largo tiempo pues iba a involucrar un ahorro. Después de que hacemos y colocamos nuestros pines de impresión, pasamos a tomar con una cucharilla, a una cucharilla abierta, colocamos nuestra masilla y posteriormente tenemos que tomar nuestro registro de mordida. En este tiempo nos tardamos ciertos minutos y más que nada la incomodidad para nuestro paciente. Lo que queremos es eliminar estos materiales. Entonces terminamos, tomamos nuestro registro y luego ¿qué pasa? El laboratorio también dice, bueno, no quedó, no salió, no se ve tan bien la impresión, por favor cita a tu paciente otra vez y que involucra que el paciente vuelva a venir al consultorio, más molestias para el paciente, quedamos nosotros a veces un poquito mal con el paciente que es lo que no queremos y esto a veces nos lo podemos evitar con nuestro escáner intraoral. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar el mismo modelo, el mismo registro de mordida y podemos mandar a hacer nuestro, nuestro trabajo a nuestro laboratorio. Entonces, empezamos a utilizar estas, estas herramientas que nos transforman en más digital. Es más fiel, tenemos una explicación, más fidelidad y explicación y diagnóstico. Este tipo de herramientas ayudan a que los casos sean más aceptados por nuestros pacientes, van a ayudar a que el caso se acepte más por nuestro paciente. La tecnología, perdón que lo diga aquí, pero la tecnología ayuda a explicar y ayuda a vender también porque es más fácil explicarle a nuestros pacientes. archivo digital, mandamos un correo electrónico a nuestro laboratorio y nos evitamos los gastos de envío. Que bueno, nos evitamos que venga el mensajero al laboratorio, muchas veces lo incluye, pero no tiene que venir por él. Y lo más importante y lo que estamos viendo en esta plática es la planeación quirúrgica. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en la cirugía guiada y en esta planeación quirúrgica. Y bueno, la cirugía guiada creo que es el presente, ya no es el futuro, ya es el presente de los implantes dentales. ¿Ok? Y es una planificación quirúrgica que permite mostrarle el resultado final de la colocación del implante dental de forma virtual. Quiere decir que nosotros ya sabemos cómo vamos a terminar. O sea, vemos el futuro prácticamente porque ya nos damos una idea de cómo vamos a terminar. Entonces, cuando hablamos de guías quirúrgicas, nos referimos a esto, planear posiciones exactas y irle quitando esa manipulación a la mano humana, haciéndonos que las cosas queden mucho más exactas. En este caso, decidí hacer una extracción y un implante inmediato por una fisura. ¿Ok? Entonces, realizamos la extracción y esta es la fotografía de cómo se encontraba nuestro central. Entonces, hicimos realizar la extracción para posteriormente colocar el implante. En muchos casos, ya hace unos meses yo lo hubiera colocado de forma sin colocarlo de forma guiada. Pero a la hora de la rehabilitación, hay veces que no, no, no puedo hacer las coronas, las prótesis como yo quiero. No puedo hacer esas prótesis como yo quiero. ¿Por qué? Porque la posición a veces de mi implante no es la exacta. Entonces, decidí hacerlo de forma guiada. Hacemos la extracción y colocamos nuestra guía quirúrgica. Al colocar nuestra guía quirúrgica, tenemos que ver que tengamos ese asentamiento perfecto para empezar con nuestro protocolo de fresado que en un momento lo vamos a ver más a detalle. Entonces, arrancamos con nuestro protocolo de fresado. Aquí me brinqué algunos pasos para no poner tantos, tantos videos. Pero, bueno, nos damos una idea, empezamos con nuestro protocolo. El fresado dice que es sin irrigación por el tema de recolección de huesos, yo lo sé, pero a mí me sigue dando más confianza colocar irrigación. Eso ya será de cada doctor cuando realice el procedimiento. Y ahora sí, colocamos nuestro implante en la posición que decidimos desde antes. Nosotros ya sabemos en qué posición lo vamos a colocar, ya sabemos si vamos a regenerar o no vamos a regenerar porque tenemos una planeación previa. Entonces, colocamos en la posición y ya está nuestro implante en la radiografía colocada en esa posición que decidimos desde la planeación guiada. y posteriormente vamos a hacer regeneración ósea. Colocamos nuestro tornillo tapa y por último coloco mi provisional. Acá estamos colocando nuestro tornillo tapa. En este caso, por el torque que tenía, yo decidí dejarlo sumergido y decidí hacer un provisional ferulizado. El paciente no quería usar, utilizar nada removible. Entonces, decidí utilizar algo ferulizado a los dientes adiacentes. Y bueno, nos va a dar buenos resultados para que se usara gran nuestro plan. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver cómo funciona este flujo digital y cómo hacemos nuestras planeaciones y nuestros protocolos. Y el flujo digital va a tener una pirámide de tres pasos. Vamos a tener la planeación quirúrgica, que es lo más importante, el diseño e impresión de las guías quirúrgicas y posteriormente decidir cómo vamos a colocar nuestros provisionales. En este caso, lo más importante es la planeación, necesitamos un principio y un fin. Ahora sí, nos vamos a nuestro protocolo. Dentro de esta planeación quirúrgica y el centro de Dionady nos va a apoyar a ayudarnos a hacer este protocolo y vamos a estar en contacto con y nos van a mandar ciertas imágenes para revisar si la ocasión, el sitio, la zona, los diámetros de nuestros implantes son los que queremos colocar o queremos hacer alguna modificación. Recuerden que la planeación es entre dos. El apoyo de Dion Nevy pero el periódicista, el implantólogo, el odontólogo general que vaya a colocar el implante también tiene que estar al pendiente de sus casos. Entonces, en este caso ya sabemos las medidas que decidimos colocar. Y ahora sí, ¿qué es la guía quirúrgica? Porque hablamos de guías quirúrgicas, creo que a lo mejor ya todos saben, pero si no lo saben, es un aparato quirúrgico diseñado para dictar la posición exacta de los implantes dentales en el momento de la cirugía. Nos va a decir en qué posición los vamos a colocar. Y la guía quirúrgica realmente es este aparato que estamos viendo aquí donde nos va a dictar por medio de unos cilindros la posición exacta donde vamos a colocar nuestros implantes. Los cilindros los tenemos de dios diámetros estándar y los narrow. Para eso se utilizan kits diferentes. Entonces, realmente si retiramos la guía de nuestro paciente tendríamos este instrumento que vamos a colocar para guiar nuestros implantes en el mejor sitio. Ahora sí, ya que tenemos nuestra guía colocada podemos empezar con los protocolos de fresado para dejarnos nuestros implantes colocados. Pero, ¿cómo se hace esta guía? Esta guía también se utiliza en la nueva tecnología que se utiliza una impresora 3D. ¿Ok? Que esta impresora 3D junto con el archivo que ya se realizó antes ya aprobamos la posición de nuestros implantes se va a imprimir esta guía en una impresora tridimensional. ¿No? Donde la idea es que no varíe que tengamos exactamente del archivo digital a la impresora como si estamos imprimiendo una hoja de papel. No varía ese archivo para no tener ninguna dificultad a la hora de colocar nuestros implantes en boca y asentar nuestra guía. Estas guías se sacan de la impresora y se les da su terminado se les da su secado y posteriormente se les va a dar su pulido para poderlas hacerlas llegar con el protocolo. Y tenemos dos tipos de guía hay una más que no la voy a mencionar aquí porque en México me parece que todavía no se está utilizando pero tenemos dentos soportadas que se van a apoyar sobre dientes. ¿Ok? Nuestro paciente tiene algunas piezas dentales y ahí se van a apoyar nuestras dientes. Lo que necesitamos es que no tengamos nada de movimiento por eso hay que ver que asienten bien. Y también vamos a tener guías mucos soportadas que se van a colocar sobre la mucosa y para esto vamos a utilizar tornillos de fijación porque necesitamos que la guía no tenga nada de movimiento. Vamos a utilizar tornillos de fijación. Protocolo para colocar la guía con tornillos de fijación y ahora sí nos vamos a ir paso a paso a cómo se colocan los implantes dentales con guía quirúrgica. Ya brincamos de la parte que planeábamos antes sin guiar a planearlo de forma guiada. ¿Ok? Entonces primero cuando hablamos de tornillos de fijación hay de dos diámetros largos y cortos y igual en el protocolo y en la planeación previa vamos a decidir de qué largo vamos a colocar nuestros tornillos de fijación. Y a mí me gusta utilizar un registro de mordida si es que tenemos alguna prótesis o es un paciente que sí tiene los dientes superiores o inferiores. me gusta usar un registro para que la ya no se mueva. Entonces primero hago mi registro de mordida y posteriormente utilizo el kit de fijación junto con la fresa que planeamos antes para poder colocar como lo ven en el video mis tornillos de fijación y hacer que esta ya no tenga nada de movimiento y poderla dejar de una forma fija. Ahora sí qué ventajas van a tener las guías quirúrgicas tanto para el operador como para el paciente y bueno las ventajas son muchísimas pero las más importantes son mayor precisión tanto para el operador mayor precisión para el paciente pues mejor mejores resultados entre mayor precisión vamos a tener mejores resultados menos invasiva en muchos casos no se necesita levantar el colgajo en muchos casos sí pero hay casos que no lo requieren entonces si no lo requieren menos inflamación no necesitamos después colocar puntos de sutura y menor tiempo de trabajo recuerden que el paciente siempre está pendiente del tiempo seguro les ha pasado que están realizando una extracción o colocando un implante y el paciente está ya va a terminar ya va a terminar ya va a terminar entonces el tiempo si nos facilitamos el tiempo el paciente se va más contento y nosotros también caso clínico ahora sí repasemos todos los pasos yo creo que ahorita ya vamos a los pasos se les van a hacer cada vez más sencillos entonces se presenta a nuestro consultorio este paciente ok con enfermedad periodontal decide realizar de los exteriores inferiores que aún mantienen boca por movilidad de grado 3 entonces mandamos hacer nuestro protocolo y en el protocolo decidimos que vamos a colocar implantes en el sitio de los laterales para posteriormente hacer una prótesis de 4 unidades implanto soportada llega autorizo ya las medidas y ahora sí viene el protocolo quirúrgico en el protocolo quirúrgico va a venir de principio a fin como yo tengo que ir realizando mi mi fresado paso a paso y vienen varias medidas importantes viene el número del diente donde se va a colocar el implante hay que revisarlo el nombre de nuestro paciente tenemos que saber que es de ella ya nuestra guía tuvo que haber asentado luego viene el offset ok esta distancia desde nuestra guía hasta el tejido óseo ok esa ya la vamos a tener también determinada luego viene la parte de las revoluciones ok el fresado es a baja velocidad ok que viene a 100 revoluciones por minuto con un torque de 45 este es lo sugerido y yo creo que así lo debemos de hacer y el implante también viene a que torque lo debemos de bajar y a que velocidad entonces tenemos estos datos que son importantes también nos va a marcar los diámetros de las fresas y como lo debemos de ir siguiendo y también abajo vemos unas des que viene siendo la calidad del hueso ok eso es importante y luego cuando pasamos a nuestro kit de fresas tenemos que saber que tiene que ser el especial para cirugía guiada no es el mismo que si no lo hacemos guiado porque porque tenemos una distancia de la guía la guía tiene un espacio que estas fresas ya lo tienen entonces es importante que lo sepamos y la verdad es que el kit de fresado es muy fácil cuando hablamos de gamas de color es muy sencillo porque tenemos la gama de color y literalmente solo hay que ir siguiendo lo que nos dicta el protocolo también es muy importante el tacto y la mano del cirujano o del odontólogo que esté operando porque hay ciertas sensaciones que uno cuando coloca implante sabe perfectamente si avanzar a la siguiente fresa o mejor evitársela pero este es el protocolo a seguir y vámonos con el paciente tomamos reografía realicé mis extracciones coloco y reviso que mi guía asiente perfectamente y ahora si vamos a colocar nuestros implantes en este caso son implantes narrow ok son implantes de diámetro reducido es un kit de implantes narrow colocamos y hacemos nuestro protocolo de fresado y nos vamos a colocar nuestros implantes una vez que ya colocamos nuestros implantes a la profundidad y al torque que deben de ir tomamos nuestras radiografías ok y revisamos que nuestros implantes estén en la posición correcta y yo veo que están en la posición correcta están paralelos y están exactamente como lo planeamos antes caso clínico de muco soportada entonces ahora vamos a hacerlo no tenemos dientes vamos a sentar nuestra guía ok revisamos nuestro protocolo quirúrgico autorizamos las medidas de los implantes y vamos con nuestro kit en este caso también es un kit narrow porque son implantes reducidos y arrancamos con nuestra guía abrimos nuestra guía quirúrgica y vamos a hacer este registro de mordida el registro me va a ayudar a que la guía siente en la posición correcta es importante que no se mueva no tener nada de movilidad ok al no tener nada de movilidad podemos colocar nuestros tornillos de fijación para que no tengamos ninguna distorsión a la hora de colocar nuestros implantes ahora si empezamos nuestro protocolo de fresado cuando son casos que voy a colocar implantes múltiples a mi me gusta arrancar con uno y revisar perfectamente ese uno la posición en la que queda antes de seguirme a colocar los demás implantes porque necesito saber como queda uno en la posición correcta y si me gusta ser precavido revisar con radiografías no pasa nada perdemos 5 segundos más en colocar nuestros implantes no se trata de ser el más veloz se trata de ser el más preciso entonces revisamos cómo colocamos nuestros implantes y digo ahora sí me puedo seguir con los demás y empiezo a hacer todo mi protocolo agarramos la fresa de su punch retiramos ese tejido y ahora sí en este caso no se levantó el colgajo y empezamos a hacer todo nuestro protocolo tal cual nos indicó esto que vemos aquí lo utilizamos para las primeras dos fresas ok es un tubo reductor ok porque queremos que no se mueva nada nuestra fresa las demás ya vienen exactamente al diámetro que tienen los anillos de la guía entonces empezamos y nos seguimos tal cual como va dictando nuestro protocolo con la idea de que nuestros implantes queden en la mejor posición y queden de la forma que lo planeamos previo aquí el paciente todavía está muy tranquilo vamos a muy buen tiempo estamos colocando cuatro implantes probablemente en un reborde muy reducido que si lo hubiéramos hecho yo sin cirugía guiada la realidad es que no sé qué tan tranquilo hubiera estado en la posición que estuviera colocando mis implantes entonces aprovechemos la tecnología en los casos que es necesaria entonces colocamos nuestros implantes dentales como lo vemos en estos videos y ahora sí tenemos nuestro resultado final para poder quitar ya nuestra guía y colocar nuestros tornillos tapa en este caso la paciente ya contaba con una prótesis total inferior decidí no hacer carga inmediata y que ocupara su prótesis total inferior así es como queda terminado nuestro caso y lo dejamos insuturar se va a su casa le mandamos su terapia de medicamentos y así están nuestros implantes y así es como termine el caso decidimos usar aditamentos de bola vean lo paralelos que están los implantes y me facilitó la vida me facilita la vida ¿por qué? porque queda en la posición que deben entrar un implante que no está al 100% paralelo de verdad que no te facilita la vida porque hay que estar jugando laboratorio también batalla y la paciente quedó muy contenta y ahora sí puede comer ahora sí vamos a comparar casos muy parecidos les voy a pasar uno con cirugía guiada y uno sin cirugía guiada y notemos las diferencias sin cirugía guiada vámonos a este caso de área de seno maxilar y cuando hablamos de área de seno maxilar sin cirugía guiada que en algunos casos todavía lo sigo haciendo así pero cuando puedo aprovecharlo lo hago guiado tenemos que levantar un colgajo gigantesco ¿por qué? porque vamos a decidir realizar una ventana lateral y hacer una ventana lateral con injerto de hueso entonces en este caso levanto el colgajo utilizo este instrumento que se llama piezo eléctrico el bisturí piezo eléctrico para el que no lo conoce vibra a cierta velocidad que corta hueso pero tenemos un límite de trabajo de seguridad en tejidos blandos posteriormente empezamos a hacer la elevación de nuestra membrana de Schneider vamos poco a poquito a tratar de elevarla sin que se vaya a perforar una vez que terminamos hacemos una prueba de valsalva para ver que no la me gusta ver que no esté perforada y ahora sí nos vamos a colocar nuestro implante protegiendo la membrana fresando a la distancia que debe fresar la manipulación de la mano recuerden aquí no hay un cilindro que me guíe va más a nuestra mano y vamos fresando funciona claro funciona súper bien pero creo que podemos hoy aprovechar ciertos beneficios que nos van a hacer la vida mucho más fácil terminamos todo nuestro protocolo de fresado para posteriormente colocar nuestro implante entonces estamos colocando nuestro implante va a ser elevación de seno con implante inmediato entonces terminamos de colocarlo y nos vamos a colocar nuestro injerto óseo colocamos todo nuestro injerto óseo y vamos a colocar nuestra membrana de colágena para posteriormente colocar nuestros puntos de sutura y esperar el tiempo indicado a la osteointegración y bueno el paciente va a tener inflamación claro va a tener bastante inflamación si hay que mandar ciertos medicamentos tuve que abrir un colgajo enorme tuve que hacer una ventana lateral si todas estas cosas funcionan si funciona funciona bien pero creo que podemos hacernos la vida más fácil acá estamos liberando nuestro colgajo para poder colocar nuestros puntos de sutura ahora hagamos un caso muy parecido pero con cirugía guiada entonces con cirugía guiada planeamos ya sé que necesito elevar mi seno maxilar ya sé que implantes voy a colocar tenemos nuestro protocolo igual de elevación de seno maxilar hay un protocolo para elevar seno maxilar de forma hidráulica entonces utilizamos el kit de elevación de seno maxilar que la ventaja es que tiene ciertos topes y ciertas fresas que no van a perforar nuestro seno maxilar igual hay que irlo guiando poco a poquito entonces la ventaja es que con este kit que tenemos aquí nos vamos a evitar levantar un colgajo tenemos nuestros topes de ciertos diámetros que vamos a colocar en nuestras fresas para el protocolo de fresado ir siguiendo ok tal cual como lo planeamos antes de colocar nuestro injerto y nuestro implante hacemos la limpieza con clorexidina al punto 12% de la guía colocamos nuestra guía en boca de la forma correcta tenemos que ver que se siente bien y arrancamos con el protocolo de fresado utilizamos nuestra fresa de tissue punch y vamos a utilizar siempre las fresas si nos dicta un tope poner el tope fresas sin irrigar de baja velocidad a 50 revoluciones por minuto que estas son las fresas especiales para la elevación de seno maxilar y vamos a ir guiando como nos dicta el protocolo nos quedamos ese milímetro ok un poquito más profundos donde vamos a colocar después el instrumento para hacer la elevación de seno maxilar y de la membrana colocamos nuestro instrumento y vamos a a infiltrar con la jeringa ok esta solución salina más o menos un punto 2 mililitros después empezamos a sentir la presión porque tenemos una distancia ok hasta llegar a la membrana empezamos a hacer nuestra infiltración con la idea de elevar nuestro seno maxilar hay una en una tabla donde sabemos más o menos que por cada cc vamos a colocar más bien por cada mililitro vamos a colocar nuestro punto cc de hueso en cuanto a lo que vayamos elevando después de elevar ahora si ya elevamos revisamos ok y ahora si terminamos el protocolo y colocamos nuestro hueso y vamos a colocar posteriormente nuestro implante ok vamos a colocar nuestro implante y acá estamos colocando nuestro implante de forma guiada con elevación de seno maxilar en un caso parecido de elevación de seno maxilar donde utilizamos cirugía guiada y colocamos nuestro injerto óseo creo que esto es aprovechar la tecnología y las cosas a nuestro favor esta regla es tanto con guiado como sin guiado si la cantidad del hueso remanente superior a 4 milímetros se puede lograr una fijación inicial ok si es menor a 3 milímetros se recomienda solo elevar el seno maxilar sin colocar el implante caso clínico de principio a fin ok planeación digital hacemos una planeación vamos a extraer los 4 anteriores ok porque igual movilidad grado 3 extraemos estos 4 4 anteriores aquí si levanté un colgajo porque ya tenía planeado que tenía que regenerar aunque va a ser guiado entonces le voy a empezar a levantar todo mi colgajo para posteriormente las extracciones realizamos las extracciones y reviso que asiente perfectamente mi guía quirúrgica el paciente dijo yo quiero que queden coronas individuales bueno adelante coronas individuales y colocamos nuestros implantes en la posición correcta coloco mis implantes en la posición correcta y decido igual colocar un provisional removible y bueno tres meses después empezamos a planear la parte protésica empezamos a colocar ya nuestras prótesis definitivas todas individuales acá estoy terminando de atornillar ok para dejarlo ya terminado este caso de forma guiada de principio a fin estamos terminando de colocar nuestras prótesis ok aquí estamos terminando y tratando de hacer lo mejor que se pueda para devolverle esa sonrisa a nuestros pacientes y que terminen lo más contentos con la mejor función y lo más tranquilos posibles terminamos de atornillar estas coronas le damos el torque necesario y bueno acá están mis implantes junto con las prótesis finales terminados paralelos creo que es un excelente resultado me quedo muy contento con este caso y así es como terminamos a nuestro paciente y bueno terminando creo que voy al tiempo perfecto terminando la plática como conclusión las conclusiones las creo que la plática las dicta solas tenemos uno mejores resultados mejor planeación al tener un principio y un fin la planeación cuando hablamos de tejido óseo la cantidad de hueso que tenemos y el diámetro del implante es mejor planearlo desde antes el resultado va a ser mejor la menor inflamación de nuestros pacientes y créanme que sea su paciente le va mejor les va a recomendar mucho más pacientes yo colocamos colocó varios implantes al mes y de verdad que utilizando el tema de lo guiado en los casos que son necesarios me ha ayudado a tener mayor cantidad de casos exitosos los pacientes se van mucho más contentos y creo que el camino al éxito siempre es la actitud todos los días son buenos para sonreír yo soy el doctor Eduardo Sonana les dejo hoy aprovecho la tecnología les dejo mi tiktok y mi instagram donde trato de estar subiendo casos todos los días casos nuevos de cirugía guiada de implantes dentales de prótesis donde trato de explicar lo que funciona en mis manos y que puedo ayudar a compartir y bueno tratar siempre de seguir aprendiendo de otras personas y aprender lo más que se pueda muchas gracias perfecto doctor muchísimas gracias excelente plática le agradecemos mucho este bueno doctores de igual forma como le hicimos en la plática anterior si alguien tiene alguna duda por favor háganosla aquí en la caja de comentarios para irse dando al doctor y que nos vaya dando respuesta doctor ¿alguien tiene alguna duda? tengo una duda cuando están atornillando ya las coronas definitivas ¿se pone algún material antes del acabado final es decir de la retina para tapar el tornillo por la parte palatina en el último caso? si siempre que vas a ya terminar acuérdense que la entrada de las chimeneas las tenemos que bloquear porque si no a la hora que colocamos la resina para taparla la cabeza de nuestro tornillo se va a llenar y en un futuro si necesitamos retirar o apretar no se va a poder a mi me gusta en lo personal colocar teflón hay gente que coloca todavía algodón pero el teflón la verdad es que es mucho más práctico y no se pudre como se pudre el algodón dentro de las chimeneas perfecto muchas gracias ese teflón es común y corriente no se le tiene que hacer ninguna preparación ni limpieza o profilaxis teflón teflón común y corriente lo compras en la ferretería ok muchas gracias vamos a seguir leyendo en la caja de comentarios sus sus preguntas muchas gracias doctor excelente ponencia muchas felices con gusto espero les haya gustado vamos a dar otro un momento para que empiecen a escribir ok ya tenemos aquí otra pregunta doctor si claro nos preguntan ¿por qué motivos principales se desajustan o se aflojan los tornillos? bueno al fin y al cabo son tornillos entonces siempre tenemos esa residiva pero también puede ser que no dimos el torque ideal a la hora de colocar nuestras nuestras prótesis entonces pueden llegar a aflojar es común que se aflojen suele pasar en varios casos pero pues al tener coronas atornilladas los podemos volver a apretar de una forma muy fácil dos que a la hora que estuviéramos haciendo el torque a lo mejor no lo hicimos ideal o ya estaba un poco dañada la cabeza de nuestro tornillo también puede variar de esa forma pero recuerden son tornillos esa residiva existe en el metal y en el uso también puede generar ese desajuste lo que hace que no se desajusten tan fácil es la conexión del calcinable con el implante cuando tenemos coronas individuales y viene esa forma geométrica que en el caso de Dio es un hexágono a la hora de torquear esas puntas generan como como una soldadura por decirlo así por decirlo así entonces eso también es importante pasa en casos que en vez de colocar en coronas individuales el aditamento indicado para individuales colocan el aditamento indicado para prótesis de tres unidades o entonces ahí es es un no tiene puntas no tiene un hexágono es un círculo ahí siempre se va es muy común que se abloje o sea va a empezar la ropa